Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te ves y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura El dedito en la boca 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 Esposa del pasado El dedito en la boca 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 Y esto no es casualidad Gracias.